Tras el triunfo de la revolución cubana, rápidamente se dio la intención real de los guerrilleros, y la CIA comenzó a entrenar a exiliados cubanos y a anticomunistas sudamericanos. En 1961 realizaron un desembarco en la bahía de Cochinos al sur de Cuba, con el que Estados Unidos buscaba recuperar su influencia económica sobre la isla y despojar a la URSS de su mayor aliado. El desembarco fue repelido por las milicias y las fuerzas armadas cubanas, aunque muchos recriminaron al presidente estadounidense que se negara a apoyar con la fuerza aérea las últimas horas del desembarco. Tras la derrota, la CIA estableció un gigantesco programa llamado la Operación Mangosta, que pretendía realizar asesinatos de los líderes cubanos y algunos sabotajes, infiltraciones y ataques militares para desestabilizar el gobierno de la isla. En enero de 1962, Estados Unidos expulsó a Cuba de la Organización de los Estados Americanos. Como respuesta, la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba para disuadir a Estados Unidos de invadir la isla. Finalmente, la crisis desescaló con la promesa de los americanos de que no invadirían Cuba y la desmantelación de los misiles. El Che Guevara quedó molesto tras la crisis de los misiles y dijo que de ser por él habría lanzado las 40 ojivas nucleares al corazón de Estados Unidos. Conforme transcurrían los años, los ideales del Che y de Fidel Castro estaban cada vez más alejados, y la gente lo sabía. Fidel era prorruso, al final quien les mantenía vivos eran los soviéticos. Por otro lado, el Che era maoísta, creía que debían derrocar al imperialismo americano, crear una nueva sociedad y que el único camino para lograrlo era la guerra. La chispa final fue cuando el Che, en la ciudad de Argel, llamó a los soviéticos ladrones y traidores por supuestamente apoyar a los imperialistas. Los rusos no tardaron en exigir a Fidel Castro que quitara del medio a Guevara si quería seguir recibiendo las inversiones multimillonarias. Cuando el Che volvió a Cuba, Fidel le ordenó que abandonara la isla y se volviera a sus guerrillas. Le sugirió que fuera al Congo, donde sus combatientes se endurecerían antes de llevar la guerrilla por toda Sudamérica. En Cuba se empezó a planificar la desaparición del Che, pero lo debían hacer con cuidado para poder usar su figura en la propaganda. De alguna forma le acabaron convenciendo para que fuera con sus 120 guerrilleros a luchar a la crisis del Congo, pero el bando al que Cuba apoyó encadenaba derrota tras derrota, y el Che trataba cada vez peor a sus hombres, les reducía las raciones y les castigaba con guardias. El 3 de octubre de 1965, los guerrilleros escuchaban la intervención de Fidel Castro ante el Congreso de Cuba. Fidel leyó una supuesta carta del Che en la que se despedía de su nacionalidad cubana, de sus cargos y de sus hijos. El Che se dio la vuelta y lanzó una patada contra la radio. Quedó claro que él no había redactado tal carta. A finales de octubre el frente se desmoronó y el Che huyó del campamento para no ser capturado. Dejó atrás a los congoleños e incluso a algunos cubanos, pero salvó su vida. Se refugió en la embajada cubana en Tanzania y se negó a regresar a Cuba. El servicio de inteligencia cubano, viendo que su primer intento por mandar al Che a la muerte no había funcionado, contactaron de nuevo con él y le ofrecieron hacer otra guerrilla en Bolivia. El Che se negó, él quería hacerla en su patria, Argentina. Tras varias semanas en Tanzania, le acabaron convenciendo para que llevara la guerrilla a Bolivia. Luego desde allí ya podría expandirse por toda Latinoamérica, pero antes los servicios secretos necesitaban tiempo para preparar la invasión, por lo que en marzo de 1966 montaron al Che disfrazado en un avión hacia Praga, donde permaneció escondido hasta julio. Durante estos meses estuvieron planificando la tumba del Che en Bolivia. Fidel Castro tenía interés en desaparecer al Che Guevara y construyó un verdadero entramado, comenzando por contactar con el partido comunista boliviano para entrenar a algunos guerrilleros. En julio de 1966, el Che voló de incógnito a Cuba, donde le convencieron de establecer la guerrilla en Bolivia. Le dijeron que desde allí podría lanzar a los guerrilleros hacia los países fronterizos, lo que llevaría a Estados Unidos a declarar la guerra a Cuba para defender su influencia en América del Sur. La URSS declararía la guerra a Estados Unidos para defender a Cuba, su firme aliado, lo que provocaría la guerra entre la Unión Soviética y la China Comunista contra Estados Unidos y el bloque occidental. Los cubanos alquilaron una finca de 1.200 hectáreas al sur de Santa Cruz de la Sierra. Estaba en un lugar incomunicado perdido entre montañas, el lugar perfecto para hacer desaparecer a alguien. El Che sufrió una gran transformación, el servicio de inteligencia le arrancó parte del cabello para simular calvicie, le insertaron diversas prótesis dentales para deformar su cara, y le fabricaron unos zapatos especiales que le hacían más bajo. El Che montó en un avión en La Habana, y tras innumerables escalas para que no le pudieran seguir, llegó a Bolivia. Cuando los 24 guerrilleros llegaron a la finca, se encontraron con que no había nada, se tuvieron que hacer con la comida, las armas, munición y construir toda la infraestructura para poder sobrevivir. Al mando de los guerrilleros estaba Barbarroja, la mano derecha de Fidel, pero la radio que tenían únicamente podía recibir, por lo que estaban en cierta forma incomunicados. Rápidamente empeoró su situación, y vieron como se les acababan las reservas de comida y la zona estaba totalmente deshabitada. Para colmo de males, el líder del Partido Comunista Boliviano exigió que se le pusiera al cargo de la guerrilla. El Che le dijo que podían compartir el poder político, pero jamás el militar. En nombre del partido, le anunció que se retiraban de la lucha armada. Los guerrilleros habían quedado completamente aislados del exterior, y no podían comunicarse con Cuba para informar de la situación. El plan de Fidel marchaba a la perfección. El Che encomendó a un guerrillero boliviano que reclutara a 20 o 30 hombres más. Salió inmediatamente y recorrió toda Cuba, pero únicamente consiguió a 10 personas, que no conocía de nada y los llevó directamente al campamento central. Los guerrilleros no se encontraban allí, habían salido a hacer una larga marcha. La marcha por la zona se convirtió rápidamente en una pesadilla. La zona era intransitable, y los mapas de la inteligencia cubana estaban trucados, les asediaban serpientes y mosquitos, y lo que iban a ser 10 días de expedición, se convirtieron en 48 jornadas en el infierno verde. A su vuelta de la marcha, encontraron que de los 10 nuevos reclutas quedaban 8. Los dos que faltaban habían desertado. Uno de los desertores era un ex policía que creyó poder recuperar su puesto si delataba a la guerrilla. Rápidamente fueron encontrados por el ejército boliviano y cantaron todo. El ejército se movilizó y comenzaron a buscar por la zona. Al tiempo capturaron a otro de los reclutas, que afirmó haber visto que el Che Guevara se encontraba al mando de los guerrilleros, por lo que el ejército movilizó una división de 10.000 hombres en la zona. En pocos días, ya habían más de 30.000 soldados inspeccionando la región. Cuando llegaron las noticias a la guerrilla, el Che montó en cólera, y desde entonces tomaron actitudes racistas con los bolivianos como asignarles las tareas más duras o darles de comer aparte. Tenían únicamente cuatro rifles y algunas medicinas, pero el Che seguía confiando en el plan. Dijo que pretendía formar dos columnas de un total de 500 hombres, que intervendrían uno a uno en cada país fronterizo para forzar la intervención de Estados Unidos y desangrarles poco a poco como hicieron en Vietnam para más tarde iniciar la Tercera Guerra Mundial. El 23 de marzo de 1967, los guerrilleros tendieron una emboscada a una compañía de la Tercera División del Ejército Boliviano. Les dieron por todos lados, capturaron a 27 hombres, varios fusiles, ametralladoras y morteros. Los medios locales rápidamente alertaron de la amenaza de los revolucionarios, asegurando que había más de 300 barbudos haciendo la guerra entre las montañas. Realmente eran 49 hombres sin suministros frente a 10.000 soldados profesionales. Días después, la CIA desembarcó unos cuantos instructores para entrenar a los soldados bolivianos en tácticas antiguerrilleras. El Che cometió uno de sus mayores errores cuando el 23 de marzo dividió el grupo en dos para salir a tender emboscadas. Dividieron sus miserables fuerzas perdiendo las pocas posibilidades que tenían. A mi parecer, ya no tenían nada que hacer. Los guerrilleros comprendieron que no podían regresar al campamento y comenzaron a caminar perdidos día sí y día también. Sus pies se hincharon tanto que no les cabían en las botas. El Che tuvo que ponerse unos trapos y otros iban directamente con los pies descalzos. Tendieron unas cuantas emboscadas matando algunos soldados y soltaron a los rehenes desnudos. Cuando llevaban algunas semanas, se tuvieron que comer a los caballos que se negaban a andar más. El Che llevaba cada vez peor el asma y finalmente se quedó sin sus medicamentos. Tuvieron que darle chutes de adrenalina para que pudiera continuar caminando sin asfixiarse. Pasaba noches en vela por el asma y un día llegó a desmayarse durante dos horas. Tras cinco meses, la segunda columna fue aniquilada. Únicamente un hombre salió vivo. El Che veía como cada vez eran menos. El 7 de octubre solo quedaban 17 guerrilleros. Estaban en las cercanías de la higuera. Les rodeaban miles de soldados. Llevaban tres días sin comer ni beber y ya no intentaban tender emboscadas. Simplemente se escondían y trataban de evadir el cerco. Se pasaban más tiempo escondidos que caminando. El día 8 avistaron a más de tres pelotones muy cerca. Les rodeaban completamente. El Che dio la orden de esconderse y no disparar. Estuvieron escondidos durante seis horas. Los soldados avanzaban lentamente hacia ellos analizando palmo a palmo. Hasta que descubrieron a dos guerrilleros dando comienzo al último combate. Un disparo dio en el rifle M1 del Che. Apretaba el gatillo pero el arma no disparaba. El Che se levantó y una bomba le quitó la gorra. Antes de que se diera cuenta una piedra se desprendió por un morterazo y le cayó en la pierna derecha. El Che se subió a la espalda de un guerrillero y se escabulleron entre la maleza. Avanzaron unos 100 metros y comenzaron a escalar. No se dieron cuenta de que avanzaban hacia el puesto de mando de los bolivianos y rápidamente dos soldados les detuvieron. Los soldados al identificar al Che alertaron a un capitán. El capitán se dirigió a la zona y confirmó que tenía adelante a la cabeza de la guerrilla. Lo trasladaron al puesto de mando y los ataron a un árbol. El capitán contactó con la base y dio la clave. Tengo a papá. Esa noche le trasladaron a la higuera y le hospedaron en un colegio donde pasó la noche. Durante la tarde el alto mando del ejército había discutido el futuro del Che. Decidieron que lo mejor sería ejecutarlo para acabar con la guerra cuanto antes. Esa misma noche se transmitió la orden de ejecución. A la mañana del 9 de octubre dos sargentos entraron en la escuela. Tenían orden de disparar del cuello para abajo que pareciera que habían muerto en combate. El Che cayó con la primera ráfaga pero necesitaron una segunda para rematarlo. Trasladaron el cuerpo al hospital más cercano y le realizaron una autopsia. Después le amputaron las manos como prueba de que lo habían matado y las guardaron en un bote de formol. El cadáver fue expuesto al público durante siete horas. Luego el ejército llevó el cuerpo al campo y lo trataron de incinerar pero no tenían suficientes medios y lo dejaron medio chamuscado. Lo cortaron en cuatro partes y las enterraron en lugares distintos. Sacaron fotografías de las zonas y apuntaron las coordenadas. En los siguientes años se usó la figura del Che en la propaganda de la URSS. El plan de Fidel Castro salió al pie de la letra y el Che se convirtió en un mito, no solo para los comunistas sino para cualquier causa, desde pacifistas hasta la comunidad LGTB. En 1997 se desenterraron los supuestos restos del Che y fueron transportados a Cuba. Sin embargo no se ha confirmado que estos sean realmente los restos del Che por lo que sus restos podrían seguir enterrados en Bolivia mientras los cubanos adoran a un esqueleto sin manos. ¡Gracias!